Revientan aeropuertos en México. Y es que la 4T le ha puesto especial atención al sector aeroportuario en nuestro país. Pero, a pesar de ello, hay varios aeropuertos que todavía están dirigidos por el sector privado. Recordemos lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AIFA, el Aeropuerto de Tulum. Ya están en su totalidad, vamos a decirlo así, encargado el Ejército, la Sedena, la Fuerza Aérea Mexicana. Pero hay un sector aeroportuario que son deprivados, que siguen teniendo el control de casi la mayoría, bueno, de la gran mayoría de los aeropuertos en nuestro país. No los más importantes, pero sí son la mayoría. Bueno, el New Shoring, con su fiebre total, van a repuntar, aseguran, las operaciones de estos aeropuertos y de todos en el país, sin distingo si son del Ejército o de privados. De esto hoy nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. El crecimiento de los aeropuertos que opera el GAP es impulsado nada más y nada menos que, por supuesto, que el New Shoring. Y es que, bueno, a través del proceso de privatización, hay que recordarlo, de 35 aeropuertos se conformaron cuatro grupos. Entre ellos, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, a quien se le asignó la operación de 12 aeropuertos. Esto ya hace algún rato, ¿no? Hace algunos años. Y dentro de estos aeropuertos, los de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guanajuato, Hermosillo, La Paz, Mexicali, Morelia, Aguascalientes, Los Monches y Manzanillo, son operados por este grupo que es el GAP, ¿no? El Grupo Agropecuario. Pero ahora tenemos que el fenómeno del New Shoring ha dejado una huella bastante palpable en el crecimiento de los pasajeros en los aeropuertos mexicanos, especialmente en las ciudades fronterizas y en las terminales aéreas de los estados de la región centro-occidente. Según lo señalado por el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Raúl Revueltas, que bueno, en una entrevista con el economista Revueltas Musalén resaltó que el Plan Maestro del Desarrollo del Quinquenio Actual, programado hasta el 2024, contempla una inversión significativa de cerca de 30 mil millones de pesos destinados a obras de expansión y modernización en los 12 aeropuertos bajo la administración del grupo. Esta inversión estratégica se justifica en la anticipación de un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo, impulsado por las dinámicas positivas generadas por el New Shoring. Claro que, bueno, en esta entrevista se mencionaba que el mercado está siendo muy dinámico y está, pues está trabajando muy positivamente con todo lo que se va a venir con el New Shoring, ¿no? Todo lo que habrá en el medio y largo plazo para México, que pues parece, al parecer, pues se ve bastante, bastante bien. Esto lo enfatizó también Revueltas. Y es que en términos concretos, los efectos del New Shoring se han traducido en un incremento significativo de pasajeros en las terminales de Tijuana, Mexicali, Aguascalientes, Guanajuato y Guadalajara, evidenciando un cambio tangible en las dinámicas de los viajes aéreos en estas áreas. Revueltas también destacó el papel crucial que desempeña la región fronteriza, que en este punto, que también ha sido, pues, un impulso, señalando un crecimiento acelerado gracias a este New Shoring. Además, hizo hincapié en el auge experimentado en la región centro, como ciudades como Aguascalientes, ¿no? Guanajuato y Guadalajara. Aquí, también, las maquiladoras, las empresas electrónicas y las ensambladoras automotrices están contribuyendo de manera significativa a una dinámica económica sumamente interesante. Este incremento no solo tiene un impacto en la infraestructura aeroportuaria, sino que también refleja una transformación económica más amplia en estas áreas, que también han sido reforzadas por la atracción de inversiones y la generación de empleo en sectores clave impulsado por el New Shoring. Pues, que se puede decir que también hay que ver otros datos, ¿no? Porque, de hecho, en esta nota que también vale la pena presentar, hay unas estadísticas, ¿no? A propósito de eso, ¿no? El New Shoring impulsa el crecimiento en aeropuertos que opera el GAF. Pero, chéquense las estadísticas. Dice, de acuerdo con estadísticas del grupo aeroportario, de enero a noviembre de 2023, el aeropuerto de Tijuana movilizó 12.808 millones de pasajeros, cifra que representa un crecimiento del 8.2% en comparación con los 11.1 millones de viajeros atendidos en el mismo periodo, pero de 2022. En el aeropuerto de Mexicali, la cifra de pasajeros creció 25.1% en el periodo de enero-noviembre de 2003, en comparación con el mismo laxo de 2022, al pasar de 1.1 a 1.4 millones de viajeros. Y es que el efecto del New Shoring en la frontera se está viendo muy claramente, y no solo lo ves en los pasajeros, sino lo ves asomándote en la ciudad. En Tijuana se está construyendo en cada esquina de la ciudad estas cosas, ¿no? En la región centro-occidente, el aeropuerto de Guadalajara creció 14.8% en el periodo de enero-noviembre de 2023, comparado con el mismo laxo del año anterior, al pasar de 14 a 16.1 millones de pasajeros. Pero creció 2.2 millones. Y en la terminal aérea de Guanajuato, el crecimiento fue de 26%, ya que de enero a noviembre de 2022, el aeropuerto movilizó 2.3 millones de pasajeros, mientras que en ese mismo periodo, pero el presente año, la cifra ascendió a 2.9 millones de pasajeros, ¿no? Entonces está interesantísimo lo que está ocurriendo. En tanto, el aeropuerto de Aguascalientes pasó de 847,300 pasajeros a 849,000 en el mismo laxo del presente año, lo que supone un crecimiento del 0.3%, quizá el más bajo de todos estos aeropuertos. Por último, cabe destacar que el resto de los aeropuertos mexicanos que administra el GAP también reportaron incrementos. Tenemos que los cabos de 10.8% pasó... A ver, ¿dónde está? De enero a noviembre de 2022... Los cabos de 10.8% al pasar de 6,331 pasajeros en enero de noviembre de 2022 a 7,000 millones en el mismo periodo, pero en 2023. Puerto Vallarta de 9.9%, Morelia de 20.7%, Los Monchis de 9.6% y Manzanillo de 5.8%. Entonces, estos son los datos, ¿no? Estos son los incrementos que estamos viendo. Sí, resultando en toda esta situación que, bueno, se ven afectados por el New Shoring. Y así es como el grupo aeroportuario del Pacífico se muestra optimista y proactivo en su respuesta a las oportunidades generadas por el New Shoring, evidenciando también una estrategia a largo plazo centrada en la modernización y expansión de sus instalaciones para aprovechar el máximo potencial de crecimiento económico derivado de este fenómeno. Por supuesto, vamos a seguirlos manteniendo informados. Yo soy Miguel Pérez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!